Las elecciones legislativas de Colombia de 2018 se realizaron el domingo, 11 de marzo. En ellas se eligieron los miembros de ambas cámaras del Congreso de Colombia. En el Senado de la República se eligieron 108 senadores, de los cuales 100 son de circunscripción nacional, dos de circunscripción especial indígena, cinco que representan al partido FARC, y un senador restante quien será el candidato a la presidencia de la República que ocupe el segundo lugar de las votaciones para elegir presidente. En la Cámara de Representantes se eligieron 171 parlamentarios, de los cuales 161 corresponden a los 32 departamentos y al Distrito Capital, dos por la circunscripción de las comunidades afrodescendientes, uno por la circunscripción de las comunidades indígenas, y uno por la circunscripción internacional. El número de representantes se completó con cinco que representan al partido FARC, y la última curul se le otorgará a la fórmula vicepresidencial que ocupe el segundo lugar en las votaciones de para elegir presidente. Cabe destacar, que la curul garantizada para la comunidad raizal en San Andrés y Providencia, no fue elegida, ya que nunca ésta fue reglamentada por el Congreso. Partidos políticos. En total 16 partidos o grupos significativos de ciudadanos tuvieron representación en el tarjetón electoral al Senado de la República por circunscripción nacional. Estos son, en orden de aparición en el tarjetón. Partido Alianza Verde. Partido Opción Ciudadana. Partido Conservador. Partido Centro Democrático. Movimiento Todos Somos Colombia. Partido Cambio Radical. Partido Liberal. Grupo Significativo de Ciudadanos Colombia Justa Libres. Grupo Significativo de Ciudadanos Unión con Fortaleza. Partido Polo Democrático Alternativo. Partido de la Unidad. Partido FARC. Grupo Significativo de Ciudadanos Si Se Puede. Partido Mira. Partido Somos Región Colombia. Lista de la Decencia Junto a estos, siete partidos o movimientos aspiran por la circunscripción especial indígena. En la Cámara de Representantes, dado que en cada departamento se encuentran diferentes listas y coaliciones, la representación es mucho más diversa. Encuestas. Senado. Partidos que no superaron el umbral. Partidos de la Circunscripción Especial Indígena. Senadores electos. Votos por departamento. Cámara de Representantes. Representantes a la Cámara electos. Votos por departamento. Votos por departamento. Amazonas. Antioquia. Arauca. Atlántico. Bogotá. Bolívar. Boyaca. Caldas. Caquetá. Casanare. Cauca. Cesar. Chocó. Consulados. Córdoba. Cundinamarca. Guainía. Guaviare. Huila. La Guajira. Magdalena. Meta. Nariño. Norte de Santander. Putumayo. Quindío. Risaralda. San Andrés. Santander. Sucre. Tolima. Valle del Cauca. Cajun.